Si es que te queda cariño, ven dámelo a mí Si es que te queda tristeza, yo te haré feliz Y si te queda una vida, contigo quiero vivirla Si a mí me queda esperanza, muy dentro del alma y mi alma es de ti Yo nunca tuve en la vida, mayor alegría, que verte feliz Yo nunca tuve en la vida, pena más intensa que el verte sufrir Si es que te quedan cien años, que vida feliz sea Y me queda un minuto, será para ti Y si al final de la vida, solo te queda un calvario Mi alma será tu sudorio, dame el crucifijo y apóyate en mí Yo nunca tuve en la vida, mayor alegría, que verte feliz Yo nunca tuve en la vida, pena más intensa que el verte sufrir Si es que te quedan cien años, que vida feliz sea Si a mí me queda un minuto, será para ti Y si al final de la vida, solo te queda un calvario Mi alma será tu sudorio, dame el crucifijo y apóyate en mí Mi alma será tu sudorio, dame el crucifijo y apóyate en mí Ojalá ser tu zuroio, dame el crucifijo y apóyate en mí